Buenas tardes, yo soy Magnolia Sánchez, para los que no me conocen, coordinadora del Centro de Documentación Musical de la Universidad Autónoma de Ucranamá. Tengo dos propuestas también con relación a la documentación musical y uno de ellos creo que se ha mencionado aquí bastante en otros aspectos que tienen que ver con la documentación y sí con la investigación directamente, que es el asunto de los derechos de autor. Yo me parece que es oportuno propiciar un diálogo permanente, una mesa de conversación con la Dirección de Derechos de Autor en áreas de flexibilizar y principalmente conocer también mucho más puntualmente esta ley que además se ha estado modificando, hay una modificación reciente a la ley y creo que personalmente hace parte también conocerla un poco más a profundidad y es necesario ver cómo hacemos para que esa ley también nos permita precisamente desarrollar esos ejes que se proponen de producción, circulación, divulgación y ampliación de aplicación y aplicación social que nos ha estado tanto limitando en esos aspectos. Y el otro tiene que ver también con obviamente los centros de documentación y es que creo necesario poner en valor el Centro de Documentación Nacional que fue rector, fue podríamos decir que un padre fundamental para los centros de documentación en el país, fue rector por muchos años de las directrices, fue formador, particularmente nuestro centro se benefició enormemente de la gestión que se hizo en el Centro de Documentación y en este momento está desaparecido ingratamente, o sea de una manera que realmente no quiero hacer calificativa porque la crítica va más tarde, pero entonces creo que es necesario casi que una exigencia mirar qué pasó con el centro y ponerlo nuevamente en el sitio que debe estar como rector, había una red de centros de documentación muy importante que se pudo haber hecho más pero estábamos en ese camino, entonces creo que la propuesta es mirar qué vamos a hacer con ese centro de documentación, dónde sería el sitio más apropiado para recibirlo y alojarlo. Yo recojo la idea del panel de hoy, la urgencia de tener una mesa de trabajo permanente y que esa mesa de trabajo permanente la empecemos a armar desde ya, o sea que en 2018 tengamos un primer documento, no sé cómo lo vamos a hacer pero estamos muy mal de tiempo, pero si no lo hacemos ya, se nos va nos quedando la vaina, ¿no? Segundo, no sé si de esa mesa, pero estoy de acuerdo con Natalia que tenemos que empezar el documento de políticas por una muy buena estructuración conceptual y teórica, que ya el Ministerio ha producido otros documentos de política y hay buen material, pero esto en dos años cambia mucho, la gente está escribiendo, está produciendo, en este encuentro hemos visto cosas muy buenas y por eso ese marco conceptual y teórico de la política va a marcar ruta. Tercero, significa que tenemos que establecer en esa mesa de trabajo la metodología para el documento de política. Yo aquí lo estoy poniendo en desorden, pero obviamente necesitamos la metodología. Cuarto, es indispensable y siguiendo la ruta de... que necesitamos ir más allá y no sé de qué manera empezar a trabajar con los centros de documentación hacia una política nacional y gestionar una ley para esos centros de documentación. Y por último, a partir de la conferencia que nos dio Santiago Niño, nosotros como plan de música vamos a empezar a pensar, señorita Paloma, en un proyecto piloto para formación de investigadores, pero a estudiantes de escuelas municipales de música. O sea, que desde la escolaridad empecemos a trabajar esa inquietud por la formación en investigación, investigación, creación. Es un reto enorme para el país, pero creo que hace parte fundamental de la política incluir a la niñez en los procesos iniciales de la formación en esta niñez. También, brevemente, bueno, me acojo fuertemente al tema de la mesa, que ojalá den frutos. Quisiera de manera complementaria señalar la necesidad de crear una base de datos de investigadores en música, de investigadores creadores. Me gustó el término de Jairo, creadores indagantes. Ese término es de maestro Camilo Reina. Esa es la categoría de... Bueno, sí, excelente. Me parece también que si bien es muy complejo compartir productos, se pueden compartir reseñas, se pueden compartir links, para que por lo menos tengamos idea, tengamos un mapa de lo que es la producción en investigación musical, sea en investigación creación, o investigación para, o investigación sobre la música. Dos, sí quisiera sugerir un encuentro en donde los académicos escuchemos a los músicos tradicionales y los músicos de las regiones, menos por un sentido democrático, más porque hay otro conjunto de problemas que son diferentes, que son muy complejos y que hay que tomar en cuenta, que no tenemos presentes, que tienen que ver con territorio, que tienen que ver con violencia y con desplazamiento, y que también tienen que ver con prácticas vivas, la necesidad de mantener prácticas musicales vivas en las comunidades aquí en Colombia. Problema que es distinto a que el investigador reconozca esas prácticas, o las apropie, o las documente, o las difunde. Es distinto el problema que hay al interior de las comunidades. Y tres, entre los temas que me parece que sí es crucial tratar, es el de la apropiación social. Me parece que la apropiación social es un proceso complejo, que no pasa necesariamente por la dinámica de la demanda y la oferta, que no pasa necesariamente por un dispositivo como la economía naranja. Entonces, sin excluir, digamos, posibilidades, pienso que sí es necesario que reconceptualicemos el tema de apropiación social, que creo que se está tratando de una manera liviana, para lo que realmente significa, frente al quehacer del investigador, porque el trabajo del investigador no es escribir artículos, ni sacar productos, el investigador tiene una responsabilidad social de largo alcance frente a la sociedad y a la producción de conocimiento. Creo que es complementario a lo que se ha dicho ya respecto de la apropiación social, pero va en dos sentidos. Uno es el principio ético de retorno. Una vez el investigador realiza su indagación, recoge la información, consulta las fuentes vivas, compila, firma, hace fotografías, tiene un principio ético de raíz y es su obligación de hacer conocer, primero que todo, a las fuentes originarias, el resultado de su trabajo. Y el segundo es una insinuación para que desde el estado, el momento y el estadio en el cual se desarrolla la investigación y al entender interpretar un poco lo que se ha expuesto respecto de las dificultades de apropiación, creo que vale la pena pensar en el diseño de los proyectos de investigación en una fase que incluya un método de implementación de esa apropiación. Es decir, los resultados de eso van dirigidos a quién y con quién se aplica y qué es, cómo es su compromiso como producto de investigación con las comunidades de origen o las comunidades de destino. Escuchando pues el planteamiento de cada uno de los compañeros investigadores, pues yo la verdad es que, yo no sé si me considero investigador, pero el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Cultura es un trabajo enorme y me doy de cuenta porque la presencia en Chocó es muy permanente. Pero, quiero como hacerle una invitación no solamente a nuestro Ministerio, sino a toda la institucionalidad y la academia que viene a hacer este trabajo de investigación en todo el área de la música y es que muchos hemos visto al Ministerio de Cultura como una casa de la cultura gigante, que todo lo debe hacer. Y cuando yo escuchaba las críticas aquí, dije, al final voy a hacer una invitación es para que hagamos un trabajo mancomunado. Me disculpan la expresión, pero como soy del atrato, algo así, hagamos un trabajo mancomunado. ¿Quiénes? Ministerio de Cultura, Universidades, Iglesia, gestores culturales, investigadores, ONG, etcétera. Aquí hay una cantidad de gente que está investigando y que tienen una cantidad de archivos. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica del Choco, que me atrevo a decir que en los temas élmicos del Pacífico colombiano es la única universidad que tiene un trabajo bastante importante y que va compartido con el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Arte. Algo que me dejó contento ahorita, el maestro acaba de decir que se va a hacer un trabajo gigante en todo el país, desde la niñez. ¿Qué quiere decir? Que si en Cauca, en Nariño o en cualquiera de las regiones vamos a tener esperanza que a nuestros niños, los hijos de nosotros, les va a gustar la música o les va a gustar a cualquiera de las manifestaciones culturales que nosotros hoy estamos diciendo que se deben rescatar. Eso me deja muy tranquilo. Y mi compromiso como persona es respaldar al Ministerio de Cultura y a toda la institucionalidad que esté cerca de la región. A las universidades que están aquí decirles que nos queda Bogotá, no queda mucho, creo que vamos a la región. Hay que rescatar eso que tenemos nosotros en la región y traerlo a Bogotá. Es importantísimo. felicitaciones a la Universidad Central porque han hecho un acompañamiento muy grande pero también necesitamos que haya un compromiso y que sus aprendices también nos acompañen en ese rescate de esas manifestaciones que estamos desarrollando en cada una de esas regiones del país. muchas gracias. sea una oportunidad para desde el Ministerio impulsar la asociatividad de las asociaciones o sea que FLAEN, SIGMUSE, ASIMUS se puedan sentar a hablar y hacer esfuerzos a unir, a unir esfuerzos. Lo segundo es poner una bandera sobre la investigación situada en pedagogía y en educación pero desde una perspectiva fuertemente aclarada en la sistematización educativa, la autoetnografía y la investigación en acción participativa buscando propiciar procesos por una parte reflexivos en los docentes de los colegios, de las academias, de las escuelas de música, de las casas de la cultura que además vayan nutriendo un repositorio no solamente ya de documentos que den cuenta de cuántos docentes, qué actividades, etcétera, sino ojalá de un repositorio audiovisual con experiencias, saberes pedagógicos que ya están andando miles alrededor del país creo que más que seguir cualificando a los maestros tenemos que ver, hacer más visibles lo que ya están haciendo y en tercer lugar generar espacios donde esos saberes se puedan poner en tiempo real en discusión en el gremio de los educadores quizás más desde la línea de la educación pero pensando hacia política pública es la invitación y finalmente en la musicalización volver a poner un acento siempre hablamos de infancia y juventud pero se nos olvida el adulto y el adulto mayor que estamos haciendo por el adulto y el adulto mayor en términos de la musicalización es otra pregunta bueno yo quería me es difícil separar lo propositivo de lo crítico voy a tratar de hacerlo pero me quiero referir primero al tema de la asociatividad habemos personas que hemos trabajado en la investigación musical que no estamos ubicadas en ninguno de los frentes asociativos que el maestro Sanper señalaba ahora y yo creo que somos la gran mayoría la inmensa mayoría muchos de los cuales no están acá no tuvieron ninguna voz y otros que tangencialmente la hemos tenido creo que hay que hacer un esfuerzo más amplio más democrático para fortalecer la asociatividad para ser inclusivos y para que tengamos espacios de diálogo sobre nuestras prácticas y de reflexión sobre nuestras prácticas bien sea pedagóricas artísticas de investigación creación espacios frecuentes no cada dos años en un encuentro donde hay algunos que tienen la suerte de tener una tribuna sino convertir esto casi que en un propósito de las entidades que puedan hacerlo y también de las asociaciones no como el encuentro que tenemos cada dos años y nos vemos unos que ya hemos visto varias veces y pues excepcionalmente con otros entonces el acento en el tema asociativo en el generar espacios permanentes de interlocución de investigadores y de generación de investigación y de circulación de esa investigación en el sentido también que lo hablaba Natalia de buscar otras formas de circulación también con respecto a lo que planteaba el ministro Andrés ahora de los saberes en juego creo que es un tema fundamental hay muchos saberes que se van produciendo desde distintos espacios comunitarios académicos no académicos y que están necesitados de tener esos circuitos para que nosotros podamos conectarnos con eso y vibrar también con eso no académicos